Y que me importa que vivas con otra que te da dinero Si ya terminamos y ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado no hallarás conmigo Prefiero un mendigo al volver contigo Tu amor por dinero es amor malvado Y a ti te han comprado besos callejero Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si esas son mujeres de la mala vida Y que me importa que vivas con otra que te da dinero Si ya terminamos y ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado no hallarás conmigo Prefiero un mendigo al volver contigo Tu amor por dinero es amor malvado Y a ti te han comprado besos callejero Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si esas son mujeres de la mala vida La, la, la Tu amor por dinero es amor malvado Y a ti te han comprado besos callejero Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si esas son mujeres de la mala vida La, 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 la Tu amor por dinero es amor malvado Y a ti te han comprado besos callejero Y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina Si esas son mujeres de la mala vida ¡Ay! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la